¿Qué tal? Bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, un contenido relacionado con la tecnología de consumo, vida digital y cultura geek, donde hablamos de gadgets, cómics, películas, series y diversas cosas. Y bueno, antes de empezar queremos hacer una revisión sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy. Primero vamos a hablar del inicio de la segunda temporada de Loki, esta serie del UCM que está en Disney Plus. También vamos a hablar del lanzamiento del teléfono flexible Mate X3 de Huawei, así como el reloj inteligente Watch GT4. Nos invitaron a la presentación, estuvimos por allá, vamos a contarles qué tal se puso. También vamos a platicar sobre la Xiaomi Smartband 8 y una iniciativa que hizo esta marca alrededor del fitness, el fin de semana. También vamos a hablar de la disponibilidad de un módulo de almacenamiento para PlayStation 5 por parte de WD Black, esta marca de storage para gaming. Y finalmente vamos a hablar del lanzamiento de Google 8 Pixel Pro, este nuevo teléfono inteligente de la marca. Y bueno, por lo pronto comenzamos. Y bueno, antes de empezar con el programa de esta semana queremos mandarle un saludo a las personas que le dieron like al episodio más reciente, que son Marcela Garfias, Raúl Garduño, Sleek One y Squad Lira, como cada semana muchas gracias, Yasmán Inoda y Max Montoya. Y también queremos retomar un comentario que nos dejaron de un programa pasado donde hicimos la evaluación de una webcam gaming de Valam Rush, que es Eduardo Nava Hernández, que nos dice, Buen video, venía buscando la reseña de la cámara, me hubieran gustado ver un par de pruebas con la cámara. Y bueno, para comenzar esta semana queremos platicar sobre el estreno de la segunda temporada de la serie Loki en Disney Plus. Se trata de uno de los personajes más icónicos e importantes de todo este universo cinematográfico de Marvel, el cual conocemos desde, creo que fue en la primera versión de Thor. Sí, de hecho sí, porque pues ahí fue donde estuvo conviviendo este personaje y después derivó como el principal enemigo de la primera reunión de los Avengers en el cine, por allá de 2012, hace más de 10 años. Y desde esa época yo creo que la calidad actoral de Tom Hiddleston, también un poco lo que proyecta en pantalla, ha generado una gran empatía con los fans del UCM, donde yo considero que es uno de los personajes más queridos por los fans. Creo que Robert Downey Jr. y él están ahí a la par. Sin embargo, bueno, pues ha tenido continuidad a través de las series, por allá de 2021 creo que se estrenó su, o 2020 creo que se estrenó la primera temporada y bueno, pues tuvieron que pasar un par de años para que llegáramos a esta segunda temporada, que yo creo que es de lo mejor que ha lanzado este año Marvel, en conjunto con Guardianes de la Galaxia Vol. 3. ¿Y con qué nos recibe esta nueva temporada? Pues empezamos donde terminó la anterior, está llegando Loki, pensamos que era como un universo alterno, con este tema de que se abrió el multiverso en la primera temporada, pero nos damos cuenta que Loki no está en una versión alternativa de la realidad, sino que está como en diferentes tiempos, está yendo hacia el pasado, luego al presente y al futuro y se va moviendo como de manera ahí disfuncional y el primer capítulo va de cómo resolver esa situación y cómo establecer ciertas líneas argumentales que se van a desarrollar durante los seis capítulos de los que va a ir esta temporada, que se me hacen pues pocos, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a los ocho de cada temporada, ya sea de Marvel o de Star Wars, sin embargo en este caso van a ser seis y pues como les digo es uno de los personajes más queridos por los fans, entonces yo creo que va a tener altos niveles de audiencia, donde pues vemos también el regreso de diferentes personajes, los que acompañan al protagonista en este arco narrativo que nos están estableciendo aquí en el primer capítulo y bueno pues vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ir a ver cómo avanza, que yo creo que también es de las series con mayor aceptación o creo que es de las mejores que ha hecho Disney Plus para el UCM, sin embargo pues a mí en lo personal me sigue gustando un poquito más WandaVision, pero bueno aquí está la segunda temporada, como les digo es importante también a ver si tiene conexiones con The Marvel, que se va a estrenar por ahí a mediados de noviembre también en los cines y pues este arco se resuelve bastante bien, hay que poner mucha atención al tema de los saltos temporales que hace el personaje, porque yo creo que también nos están dejando como pistas para el segundo episodio o para todo el arco narrativo que van a estar desarrollando y bueno como les digo son seis capítulos los cuales pues empezaron el pasado 6 de octubre y va a terminar la serie el 10 de noviembre y pues vamos a ver qué es lo que pasa y yo creo que hasta aquí dejamos este contenido y vamos al que sigue. Y bueno esta semana como nuestra nota principal queremos hablarles del lanzamiento de la nueva línea de dispositivos wearables y móviles de Huawei donde pues renovó parte de su line-up, de su catálogo que está disponible donde pues el lanzamiento estuvo bastante enfocado al tema de los relojes inteligentes, puntualmente el Watch GT4, el cual bueno pues es como el dispositivo de entrada más accesible que tiene la marca y eso también tiene que ver mucho con el alto rendimiento, con la tecnología que incorpora el equipo, pero también tiene que ver mucho con un tema de estilo de vida, como de exactamente como de moda y todo esto, todo el evento estuvo en torno a esta temática, de hecho se realizó un desfile de modas con el reloj como uno de los atractivos principales o como el principal punto del outfit de los modelos y bueno como les mencionaba se trata del Watch GT4, el cual obviamente es compatible con todo el ecosistema Android, también con dispositivos iOS si así se quiere y pues está muy enfocado en tema de salud, vida saludable y también digital fashion, lo podría llamar así, estilo de vida digital, donde bueno hay diferentes opciones, diferentes cajas, también es de 41 y de 44 milímetros, si mal no recuerdo, y en ese sentido también se presentó un modelo que se llama Watch Ultimate, el cual ya es totalmente un equipo o un dispositivo o un accesorio de moda, pero de alta elegancia porque tiene incrustaciones de oro y tiene un marco también fabricado en oro de 18 kilates, donde el diseño bueno realmente es atractivo, es llamativo, pero ya no está en el segmento de los gadgets, sino está en un segmento de un accesorio de moda tal cual, que integra funciones digitales, pero obviamente pues tiene un precio mucho más elevado, ahorita vamos a revisar un poquito este tema, el lanzamiento se complementó con la nueva generación de teléfonos plegables de la marca, es el Mate X3, vamos a corroborar el nombre, donde pues también se trata de un dispositivo muy orientado al tema de alta moda digital, por decirlo de alguna manera, donde obviamente pues lo que más destaca es la pantalla plegable, si es el Mate X3, el arreglo de cámaras que también integra, hablaban un poco de esta bisagra que es más resistente, más ligera y lo hace un equipo bastante competitivo, sabemos que es un tema importante en este tema de los teléfonos con pantalla plegable, que en algunas ocasiones estos mecanismos llegan a fallar, o llegan a tener algunos inconvenientes, sin embargo, bueno ya sabemos de la experiencia que tiene Huawei en este sentido, pues es la tercera generación de este tipo de teléfonos, ha afinado detalles, ha rediseñado a lo hecho más ligero, más delgado, más portátil, por lo tanto, y bueno también presentó una serie de accesorios como los Freeboot Pro 3, que son los audífonos que van obviamente de la mano con esta nueva generación de wearables, entiendes el reloj, el teléfono inteligente, y el lanzamiento se complementó con una tableta denominada P-Permit Edition, que mencionaban que tiene una pantalla mucho más amigable visualmente, que no brilla tanto, sino tiene esta tonalidad mate, que la hacen parecer más bien una libreta, o con tinta que es más amigable con la visión del usuario, y bueno pues en concreto, lo que está haciendo Huawei es como lanzar todo este ecosistema de dispositivos, ya no apalancados en el tema de la tecnología en sí, sino en el tema del estilo de vida, porque bueno también se realizó una sesión fitness, para las personas que así desearon tomarla o hacerla, y bueno pues como les menciono es un ecosistema orientado hacia la vida digital de las personas, más allá de los gadgets y de la tecnología de consumo, que eso denota bastante cómo ha avanzado esta industrial tecnología, y pues bueno para terminar esta nota vamos a revisar un poco sobre los precios y la disponibilidad, obviamente pues los cuatro equipos ya están disponibles en el mercado, el Watch GT4 empieza con una gama de precios de $5,499, con una caja de 46 milímetros, y llega hasta $9,999, y hay diferentes promociones que tiene la marca por si quieren checarlo en línea, el GT4 igual de, pero en caja de 41 milímetros, es un poco más pequeño, empieza en $4,999, y también llega hasta los 9 milímetros de $1,999, ya dependiendo del tamaño, del diseño y la correa también que elijan, el reloj que se llama Giltman Design, que les digo que es este que tiene incrustaciones de oro, tiene un diseño bastante atractivo, está en $49,999 pesos, que como les mencionaba esto ya está en un segmento, mucho más orientado hacia el tema de la alta moda, mientras que los FreeBots Pro están en un precio de $3,999, y con diferentes paquetes llega hasta $5,499, que incluyen una tableta y una caja de regalo, entonces para que lo estén checando, finalmente el Huawei Mate X3, que es el teléfono plegable, inicia con un costo de $39,999 pesos, tomando en cuenta que es un teléfono plegable, de última generación, me parece que está en un precio bastante razonable, en esa categoría de producto, y la versión verde, que tiene cuero vegano, en su arquitectura, en su diseño, está en $42,999, que también incluyen, pues diferentes relojes, o diferentes regalos, y diferentes promociones, para que lo estén checando, y bueno, hasta aquí dejamos esta nota, y vamos a lo que sigue. Y bueno, para seguir con el programa de esta semana, ahora queremos platicar del lanzamiento, de la Xiaomi Smartband 8, que bueno, se realizó en el marco de el Pop Run, un festival running, que realizó la marca, donde participaron alrededor de mil competidores, se trata de la cuarta edición, y bueno, ¿qué podemos decir de este dispositivo? Hace un par de años probamos, creo que era la generación 6, o 7, no era la 6 creo, donde, pues lo que más nos llamó la atención, de este equipo, de este Smartband, es el rendimiento en batería, porque nos duraba, en promedio, más de una semana, sin recargas, usándolo de manera cotidiana, con actividad física, pues de manera periódica, eso fue lo que más nos llamó la atención, en esa ocasión, y bueno, yo creo que, esta generación, esto se ha optimizado, y pues, ofrece el mismo, o mayor nivel de rendimiento en batería, que es algo que, adolecen mucho de estos equipos, wearables, en muchas ocasiones, que hay que estarlos, cargando constantemente, o al menos una vez al día, pero bueno, esta actividad, esta iniciativa, que relacionó Xiaomi, constó de una carrera, de 5 kilómetros, y de 10 kilómetros, en las categorías, varanil y femenil, y se realizó, pues en las inmediaciones, del bosque de Chapultepec, donde bueno, como les decía, participaron más de mil, mil personas, porque bueno, también va muy de la mano, con esa estrategia, de pues la vida saludable, y los accesorios tecnológicos, y como nos ayudan, a mejorar nuestra, nuestras actividades cotidianas, y bueno, vamos a hablar un poquito, de las funciones, que integra ahora, la Smartband 8, que cuenta con más de 150, modos deportivos, esto se ha incrementado, de manera exponencial, en los últimos años, al principio, recuerdo que era, running, ciclismo, por ahí, creo que, entrenamiento, gimnasio, 5, 6 máximo, eran 10 máximo, ahorita está, este equipo, ya nos ofrece 150, que ya no sé, cómo lo cambian, e incluso había unos, que era como de natación, que eran los premium, que podías, sumergir, yo creo que actualmente, ya la mayoría, de estos dispositivos, deben de incorporar, esta función, sumergible, también, mencionar, que integra, el chipset, Apollo 4, Blue Light, de la marca, el cual, el cual, bueno, pues, ofrece, un alto rendimiento, de procesamiento, de información, transparencia, de información, entre la, el smartband, y los, teléfonos inteligentes, y también, aquí hay un punto clave, la batería mejorada, de 190 miliamperios, la cual, proporciona, hasta 16 días, de uso, continuo, con una sola carga, y como les mencionaba, si es, es real, este tema, del alto rendimiento, en materia, no sé cómo lo logran, y cómo lo hacen, yo pensé que ya era un tema, de generación, de, de dispositivos, sin embargo, en otras marcas, no se nota ese rendimiento, el cual, si ofrece, la marca, con este, con este modelo, puntualmente, no, que fue el que estuvimos probando, también, tiene una apariencia mejorada, con una pantalla AMOLED, de alta resolución, cristalina, de 1.62, también, han ido incrementando, un poco, este tema, de la pantalla, también, el tema, de los gráficos, que te pueden mostrar, y, con más de 200 diseños, de interfaz, de reloj, de puestos al vestido, es decir, la carátula, que puedes mostrar, en la banda, entonces, es un equipo, bastante accesible, también, y ofrece, una buena relación, costo-beneficio, porque ofrece, múltiples beneficios, y bueno, para cerrar esto, vamos a hablar de que, está disponible, con un precio regular, de 1.299 pesos, a partir del 13 de octubre, pero, tiene un precio, de introducción, o de promoción, de 649, donde, bueno, hasta el 13 de octubre, va a tener este precio, de 649, entonces, si quieren probarla, si quieren checarla, está en un, en un precio, bastante accesible, creo que es a mitad de precio, para que la chequen, y bueno, aprovechen la promoción, y bueno, hasta aquí dejamos esto, y vamos a lo que sigue, y bueno, para seguir con el programa, de esta semana, ahora queremos compartir, información sobre, WD Black, esta marca, que se dedica, al almacenamiento, del torrendimiento, para usuarios gaming, toda la imagen, de la marca, está construida, a partir de este concepto, de los gamers, y lo que está presentando, el día de hoy, es que, ya tiene disponibilidad, de un módulo, SSD, certificado, para PlayStation 5, pero en una versión, ya de 4 terabytes, que es lo que nos llamó, la atención, entonces si quieres, ponerle vitaminas, y realmente, llevar al PlayStation 5, al siguiente nivel, pues que mejor, que 4 terabytes, en almacenamiento, de estado sólido, que bueno, garantiza, un mejor rendimiento, mayor capacidad, de almacenamiento, para gestionar juegos, y como tiene este formato, NVM, pues va incrustado, básicamente, a la motherboard, del PlayStation, a la placa, central del PlayStation, y como les digo, pues eso incrementa, mucho el rendimiento, en la transferencia, de información, la gestión de juegos, sobre todo, hace mucho más sentido, a la edición digital, de la consola, que sabemos, que no tiene el lector, de CDs, con esto, pues ya puedes compensar, todo eso, y descargar, todo el contenido, que quieras, y los juegos, que quieras, a través de esta, de esta unidad, sin requerir, de una externa, que está ahí, como estorbando, ocupando mayor espacio, porque, pues el propio PlayStation, ya tiene este, este módulo NVM, disponible, y en este caso, pues estamos hablando, de un, de un equipo, que está certificado, por Sony, por PlayStation 5, y bueno, también tiene el respaldo, y la garantía, que representa, WD Black, que es una de las marcas, preferida, por los gamers, en temas de storage, y, pues, vamos a rescatar, algunas declaraciones, de Eduardo Alexandri, quien es director general, de West Digital, para México, Colombia, y Centroamérica, dice, nuestra diencia, con Sony, Interactive Entertainment, nos permite, seguir cumpliendo, nuestro compromiso, de crear soluciones, que mejoran la experiencia, de juego, de los gamers, y es precisamente, esto que les mencionaba, a través de este tipo, de accesorios, podemos incrementar, el rendimiento, de manera exponencial, de las consolas, y dejar de preocuparnos, por el limitado acceso, que tienen, en almacenamiento, las unidades de fábrica, que en el papel, es un tera, pero ya, hablando de temas, del sistema operativo, y diferentes componentes, de software, que tiene la consola, pues se reduce, a 820 y tantos, gigabytes, de almacenamiento, teniendo en cuenta, que los juegos, de última generación, son muy pesados, pues también, hace sentido, este tipo de proyectos, y bueno, con esta iniciativa, con este producto, WD Black, viene a consolidar, su línea, de unidades, de almacenamiento, sólido, para Playstation, con certificado, donde, pues ya tiene, disponible, de un tera, y de dos teras, donde, en, la unidad, de un terabyte, tiene un precio, de alrededor, de 2,999 pesos, mientras, que la de dos, tiene 4,290 pesos, de costo, y esta nueva unidad, de 4 terabytes, en estado sólido, tiene un precio, de 7,990, que, pues la verdad, es que si vale, la pena, si eres un hacker gamer, ponerle, esta de 4 terabytes, y olvidarte, de los temas, de almacenamiento, y los problemas, o gestión de información, que puedas tener, simplemente, vas a bajar, todo lo que quieras, sin algún límite, a menos que, yo diría, que al menos, durante uno, o dos años, teniendo en cuenta, como van avanzando, el tamaño, de los juegos, y la capacidad, que tiene, este dispositivo, y bueno, pues hasta aquí, dejamos esta información, y vamos a lo que sigue, y bueno, para terminar esta semana, queremos hablar, del lanzamiento, del nuevo teléfono, inteligente, de Google, el cual se hizo, bueno, de manera global, la semana pasada, como ustedes saben, también, este tipo de dispositivos, no están disponibles, de manera oficial, en México, pero bueno, causó ahí, cierto revuelo, cierta expectativa, en los fans, de la marca, porque, hablamos de, el teléfono, que tiene como Android, en su estado más puro, el que puede, en el papel, sacar mayores prestaciones, de todo lo que ofrece, la última versión de Android, sin embargo, pues, vamos a revisar, un poco, este lanzamiento, y también, pues, las diferentes, opciones que tienen, para adquirirlo, en caso de, de quererlo, tener esa intención, ya que se hace, pues, a la vieja usanza, o viajas a Estados Unidos, donde si está disponible, a partir del, del 12 de octubre, y, o lo puedes pedir, también, a través de diferentes, marketplace digitales, ya saben, las principales tiendas, en línea, o las principales plataformas, de comercio electrónico, pero, hay ciertas ventajas, y desventajas, con temas de garantía, si queremos hacerlo válido, pues, y lo compramos en Estados Unidos, tendríamos que asistir, al lugar, donde lo compramos, en Estados Unidos, en caso de cualquier desperfecto, si lo adquirimos, vía digital, pues, los intermediarios, en su mayoría, no se hacen cargo, de las garantías, pero, también, obviamente, pues, eleva el costo, por los temas de impuestos, y todo esto, y, entre las principales características, del teléfono, destacan, bueno, que aprovecha mejor, la inteligencia artificial, de Google, de Bob, y, también, lo optimiza, en temas de imagen, de fotografía, y todo este, este tema, porque, bueno, pues, vamos a hablar, un poquito, también, de las especificaciones, del equipo, ya que, tiene pantallas OLED, con mejores prestaciones, y, también, cuenta con protección Gorilla Glass Victus 2, que, pues, sabemos que habla, de resistencia, y de protección, en el display, tiene un chip, que, se llama, Tensor G3, que, creo que es propietario, de la marca, entonces, está optimizado, en toda la arquitectura, de procesamiento, con 8 y 12 GB, de RAM, la disponibilidad, para las diferentes versiones, y almacenamiento, que va desde 128, hasta 512, pasando por, 256 GB, de almacenamiento, aunque, en Estados Unidos, hay una versión, única, de un terabyte, que, obviamente, bueno, también, si lo quieren conseguir, tendrán que, moverse, hacia ese mercado, o conseguirlo, de manera, digital, y la pantalla, corre a 4K, con un rendimiento, de 60 FPS, y una cámara frontal, de 10.5 megapíxeles, donde, pues, ofrece un alto rendimiento, como les decía, también, integra funciones, de inteligencia artificial, y, en la parte, del sistema operativo, tiene la versión 14 de Android, que es la más reciente, y también, garantiza Google, que tendrá actualizaciones, durante los próximos siete años, que, pues, nos habla de un ciclo de vida, extendido del, del equipo, y finalmente, los costos, en dólares, obviamente, en Estados Unidos, 699, por la versión rosa, verde y negro, mientras que la versión, Pixel 8 Pro, estará en 999 dólares, ahí en el tope, de los mil dólares, con una, disponibilidad, en colores negro, azul y crema, entonces, para que lo chequen, obviamente, vamos a poner imágenes, de referencia, para que tengan, mejor idea, de lo que, les estamos hablando, y bueno, hasta aquí dejamos el programa, esta semana, si llegaron a esta parte, ya saben que nos ayuda mucho, si comentan, si comparten, si le dan like, y bueno, pues, aquí nos veremos, el siguiente, la siguiente semana. la siguiente semana. Música Gracias.